NAVAD 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 Que pasa chavales Estamos en NAVAD Y vamos a hacer un chamo brutal Es espectacular Desde NAVAD Hasta GAIA Una carretera super divertida Lo único malo que no está marcado El carril Lo único malo, no está marcado el carril Pero el aspecto es brutal Paso, paso usted señora La carretera Es una pasada super divertida Mira por ahí va Creo que es un GS 3 o 4 GS Vamos a ver A ver si los cogemos Porque los de la GS Saberás como van No hay pena que vas a poner las paletas Venga a ver si los cogemos Dejar el vídeo un poquito más Diversito y en lo detrás de ella Los trans de Disney son 20km Trataremos Una más Hasta allá Trans de Disney aufgexate Y E Model La ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Voy grabando Me va preguntando como que... a que juego, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Tirad! Nada, a mi bola Apriéntelo para ver Ahora, a mi bola Ahora, prepárense, te lo digo Ahora, a mi bola 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 Madre mía Qué mayor Madre mía la gente mayor como va Madre mía la rehabilitaria Gracias por ver el video.